Muy buenas noches seguidores de Noticias de Querétaro, ahora nos encontramos en la colonia Palmas a la altura de lo que es el andador Antonio Calzada y lo que es avenida Popocatépetl donde esta noche se registra movilización policiaca derivado de un reporte al número de emergencias en donde indicaban de varias detonaciones de arma de fuego sobre este andador Antonio Calzada y avenida Popocatépetl aquí en la calle, avenida, perdón, colonia, perdón, Palmas ustedes pueden ver ahí elementos de la policía municipal quienes han tomado conocimiento se han confirmado las detonaciones de arma de fuego al interior de un domicilio en este andador y ya en el lugar se encuentran elementos de la Fiscalía del Estado ahí pueden ver ustedes sus unidades realizando el peritaje correspondiente de estas detonaciones de arma de fuego aquí en la colonia Palmas no hay personas lesionadas por fortuna solamente se registró pues al menos entre 8 y 4 detonaciones de arma de fuego en esta zona por lo cual pues la movilización de cuerpos de seguridad elementos de la policía municipal han llegado al lugar se han entrevistado con vecinos y pues los mismos han mencionado que esta persona que aparentemente realizó las detonaciones de arma de fuego es muy conflictiva en este lugar por lo cual pues ya van varias veces que realiza disparos al interior de su domicilio o al aire en esta zona sin embargo pues no tenemos conocimiento aún si ha sido detenida a esta persona que vive en este lugar sobre el andador Antonio Calzada esquina con avenida Popocatépetl aquí en la colonia Palmas sin embargo pues como se han ya confirmado las detonaciones se encuentran elementos de la Fiscalía quienes también ya han tomado conocimiento de estas detonaciones al interior de este domicilio que podemos ver aquí es un edificio lo que si sabemos es que no hay personas detenidas y no hay personas lesionadas aquí podemos ver al andador donde se encuentran realizando el peritaje correspondiente ahí podemos ver al fondo los elementos de la Fiscalía del Estado y elementos de la Policía Municipal quienes están entrevistando con los vecinos de este lugar para conocer pues a detalle el nombre de esta persona que ha realizado estas detonaciones recordamos nos encontramos en la colonia Palmas donde se registra el movimiento policiaco derivado de detonaciones en arma de fuego al menos ocho o cuatro fueron las que se escucharon aquí al interior de un domicilio al llegar los elementos no observaron a ninguna persona lesionada y por lo cual pues no pudieron detener a ninguna persona también porque la casa está sola ya se realizan las investigaciones correspondientes en coordinación con la Fiscalía del Estado para detener a este presunto sujeto que habría realizado las detonaciones de arma de fuego recordamos es en la colonia Palmas sobre el andador Antonio Calzada y avenida Popocatépetl donde se encuentra esta movilización de cuerpos de seguridad después de que se confirmó pues las detonaciones de arma de fuego al interior de una vivienda en este andador ya se encuentran en entrevistas con los vecinos para saber las características de esta persona que habría detonado en al menos ocho ocasiones un arma de fuego desconocemos nosotros más características de este sujeto que pues disparó en varias ocasiones en esta zona estamos esperando información oficial para darles a ustedes más detalles sobre esta movilización aquí en la colonia Palmas gracias por su sintonía gracias por sus comentarios en verdad los leemos todos sin embargo pues es imposible leerlos todos en la transmisión en vivo pero esto es lo que acontece en la colonia Palmas la noche de este domingo la movilización de policías municipales nos acaba de llegar un twitter de la policía municipal de Querétaro que nos dice que en atención a reportes de la ciudadanía personal policial recaba datos respecto a detonaciones efectuadas en la colonia Palmas sin que se registraran personas lesionadas servicios policiales ya están ya fueron informados los de lecho para la recolección de indicios pues ahí está lo que dice la policía municipal en sus redes sociales que sí están confirmadas las detonaciones de arma de fuego en esta zona en este andador en la colonia Palmas por lo cual la movilización de cuerpos de seguridad entre ellos policía municipal y fiscalía del estado muchas gracias por su sintonía y por mantenerse informados a través de noticias de Querétaro que pasen muy buenas noches gracias gracias Gracias.